Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os habla Pancho Barona desde los estudios de Cadenaser en Gran Vía de Madrid. Todos llevamos dentro una banda sonora, canciones para tararear en camerinos o durante los descansos de interminables sesiones de grabación. Hoy nos visita Cristina Rosenbinge. Buenos días, Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. La primera que ha elegido la canta Judy Seale y se llama Emerald River. La Esta canción, que además esta grabación es maravillosa, porque es una grabación casera, es una maqueta, no se llegó a grabar y yo desgraciadamente murió antes de llegar a grabarla. Las maquetas siempre tienen algo inmediato y emocional que luego, una vez que se perfecciona, muchas veces no tiene. La canción a mí me parece una maravilla de composición, vamos, una de mis canciones favoritas. Todas las canciones que escogí son canciones que he aprendido a tocar por eso, porque me intrigaban muchísimo. Vamos a la segunda, que se llama The Garden y ella misma va a decir quién la canta, porque es que es difícil de pronunciar esto. En sustenten Neubotten. Vamos a escucharla un boquete y luego comentemos. Lo fundamental cuando encontré a la Neubotten fue irme a descubrir, no es realmente electrónica, a veces no es electrónica porque es totalmente analógico y mecánico los sonidos que producen, pero sí que tiene de la electrónica dos elementos fundamentales que son la repetición y el efecto mantra. Tuvo una influencia brutal sobre todo cuando empecé a hacer los discos en inglés, sobre todo en Foreign Land. Este disco, vamos, en The Neufo, fue decisivo a la hora de meterme en un nuevo estilo. Vamos a la tercera, Lucho Battisti, Giardini di Marcio. Es muy bonito cómo va desde algo tremendamente íntimo y un relato muy literario. Por algo es de una de las grandes parejas de la música europea para mí, que eran Battisti Mogoll, sabes, como letrista. Impresionante. Y esta canción, yo nunca le agradeceré a Alex de la Noz suficiente haberme descubierto el pop italiano, porque fue realmente gracias a él que empecé a escucharlo, sí, sí. Vamos a la canción número 4, elegida por Cristina Rosenminge, entre las canciones más importantes de su vida, Miss Otis Regrets, versión de la Fitzgerald de una canción de Cole Porter. Vamos a escúchala un poquito. When the mob came and got her and dragged her from the jail. Madam. ¿Por qué has elegido esta canción, Cristina? Para mí esta canción la identifico con mi abuela, que era una mujer con inquietudes artísticas, que vivía en una provincia dentro de Dinamarca y que tenía un piano y era aficionada a la música y a la poesía. La letra es otra maravilla, sabes, es una canción en la que un criado explica, una visita que llega, que la señora ha tenido que cancelar la comida, porque, básicamente porque, entonces cuenta toda una historia, porque descubrió que su amante le era infiel, entonces mató al amante, entonces la metieron a la cárcel, entonces la sacaron de la cárcel la mafia y la colgaron en un sauce. Esta canción está compuesta por Cole Porter en el 34, en el 34, la versión del aficial parece que es de 1956. ¿El aficial es tu favorita gran dama de la canción? No, no, no. Es muy difícil. No, porque esta es el aficial que a mí me gusta y otra parte que no me gusta tanto. No, la gran dama para mí es Nina Simone. La gran dama y el gran señor también. Yo creo que es Dios directamente. Nina Simone, ¿no? Vamos a escuchar la canción número 5, elegida por Cristina Rosenbinger, entre las 10 canciones de su vida. Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Es increíble, ¿no? Es impresionante. Sí, para mí, en el 92, cuando empecé a viajar a América, bueno, y en Chile descubrí a Violeta Parra, fue una iluminación porque me pareció esto, como el Bob Dylan americano, realmente estaba en el sur y en la Violeta Parra. Pues después de la gran Violeta viene el gran David Bowie. Vamos a escuchar Quicksand un poquito y luego hablamos de ayer. Cada día canta mejor Bowie, ¿no? Cada día es más bueno, cada día es más llorado, más extrañado y más querido, ¿no? Sí, bueno, menudo último disco que nos ha dejado, ¿no? Sí, 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 impresionante. Si tengo que elegir una canción de Bowie, que ya es muy difícil, me quedo con esta porque también, bueno, no sé, a lo mejor me ha acompañado desde años muy jóvenes y también aprendí a tocarla. Tiene todos esos elementos, además, que hacen de Bowie algo tan sofisticado y tan sencillo al mismo tiempo, ¿no? Como la letra, que es muy oscura, es muy difícil saber de qué está hablando y, de hecho, hay muchas menciones a las sociedades secretas, al Golden Dawn y de personajes como Garbo, que era un doble agente. Quicksand es del 71, pertenece a su disco Hunky Dory, creo que es el cuarto disco de Bowie y, justamente, después de éste, llegaría el famoso Siggy Stardust. Bueno, vamos a ver la canción número 7 elegida por Cristina Rosenbinge entre las canciones de su vida, Dama, Dama de Cecilia. Otra de mis favoritas, Cecilia, especialmente este disco, maravilloso disco, ¿no? Sí, esta canción es la primera canción con la que recuerdo haber estado obsesionada, haberme aprendido la letra entera. Una canción es un arma muy poderosa porque esta canción, en los oídos de una niña, pues de repente te empieza a despertar el fenismo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, empiezas a percibir esto, que la sociedad es, en realidad, toda la suciedad que hay en ella y todo eso. En mi casa también pasó algo parecido, llegó este disco y fue una especie de mazazo, ¿no? Además, aparecía ella en la portada con esa camiseta de los vaqueros, los guantes del oxeo, y era impresionante, ¿no? De repente a una cantante en España atravesa a hacer esas cosas, ¿no? Claro. Y la producción parece una canción ligera, pero en realidad es una canción tremendamente crítica y, bueno, maravillosa. Vamos a por la canción número 8, elegida por Cristina Rosenbingi, entre las 10 canciones de su vida. Who knows where the time goes, Nina Simone. Who knows where the time goes, who knows where the time goes. Esta, por cierto, cuando la gente lo escucha en una playlist es fundamental buscar la versión que tiene de la introducción, que ya hace una introducción muy larga, hablada, y su voz hablada es igual de maravillosa que su voz cantada. Es una canción de Sandy Denny, pero que tiene muchísimas versiones, es un clásico del folk, pero esta versión de Nina Simone para mí es imbatible. Está en un disco en directo de ella, ¿no?, del 70, que se llama Black Gold, me parece, ¿no? El disco de Nina Simone donde aparece esta canción, who knows where the time goes, de Nina Simone. Vamos a la canción número 9, elegida por Cristina, esto es John Grant, y esto se llama Tissy and Honey Bear, o algo así, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta muchísimo, bueno, me encanta John Grant todo lo que hace, pero esta canción para mí es su aroma esta. Esta canción pertenece al disco Queen of Denmark, de John Grant, y parece que hay una conexión, además, entre Midlake, la banda Midlake y John Grant, porque creo que esto está producido entre Midlake y John Grant, más o menos, ¿no? El disco es de 2010, si no me equivoco, y John Grant es un artista norteamericano de Michigan, de 47 años. Esto era Tissy and Honey Bear. Bueno, vamos a la última canción elegida por Cristina Rosenmingen, entre las diez canciones de su vida, Mysteries de Beth Gibbons. ¿Por qué te lo has investido? Bueno, a mí me gusta mucho Portage, pero este disco de Beth Gibbons y Rastinen me parece una obra maestra en sí misma, es... Y tiene esa cualidad también como que trasciende la década en la que está escrita, es una canción que podría pertenecer a cualquier momento, ¿no? Es una preciosidad. Es una melodía fantástica, ¿verdad? Bueno, pues estas han sido las diez canciones que ha elegido Cristina Rosenmingen como canciones importantísimas en su vida. Os recordamos que Cristina Rosenmingen va a estar tocando en directo por España el 22 de junio, va a estar en Donosti, Teatro Principal, 8 de julio en Cornellà, 15 de julio Alicante, 16 de julio Valencia y 17 de julio Barcelona. Y aparte, en agosto, el 27 de agosto estará en Logroño. Muchísimas gracias, Cristina, ha sido precioso estar contigo y la selección ha sido maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Pancho. Gracias, hasta siempre. Gracias.